Y nos metemos de lleno en esta serie final del ranking argentino de aficionados en Pilar Golf Club en un día increíble de sol y poco viento, con un ranking que tenía Andy Schoenbaum en lo más alto al obrero en la segunda ubicación, lo dueña en la tercera, a Rosena en la cuarta y Sancho Luz en la quinta los primeros tres después de este hombre del líder, si llegan a ganar van a obligarlo a justamente Andy Schoenbaum a quedar por lo menos entre los cinco puestos de privilegio esto es lo que hacía el jugador de Alta Gracia, que no tuvo el mejor día, 73, empatado en el octavo lugar con más uno, Boggis al uno, al doce, doble Boggis al nueve y Verdi al cuatro, seis y dieciséis que lo acomodaban un poco todavía con mucho recorrido para quien ha tenido un excelente año aquí lo vemos en el diecisiete justamente, donde iba a dejar pasar una oportunidad muy importante tenía eso para Verdi, lamentablemente aflojaba un poquito y esa pelota pasaba por abajo tendrá mucho trabajo Andy Schoenbaum a un hijo entonces, nos metemos con Tobias Acuña quien está décimo en el ranking, empatado en el cuarto lugar aquí con un par de campos, setenta y dos, Boggis al uno y al doce doble al once y diecisiete, pero Verdi al dos, cuatro, seis, siete, ocho y diez que lo ponían en una muy buena situación otro de los que tiene chances es Joaquín Lodueña que iba a terminar empatado en el cuarto lugar también con par de campo Boggis al cinco, once, dieciséis doble Boggis al dos, pero Verdi uno, tres, siete, doce y dieciocho lo acomodaban un poquito para quien está tercero en el ranking quien también ha tenido un muy buen año esperando algunos resultados se iba a dar esta oportunidad también en el hoyo diecisiete no iba a poder aprovecharla y eso lo iba a dejar entonces con un par y en ese momento estaba uno sobre el par para el día todavía como decíamos tenía una chance al hoyo dieciocho que vamos a ver a continuación con este gran tiro se dejaba la oportunidad entonces clara oportunidad de Verdi y de esa manera llegar a par de campo para uno de los jugadores que está peleando entonces esta semana por la serie final del ranking argentino de aficionados veinte, veintiuno, veinte, veintidós un día donde los jugadores tuvieron que trabajar y mucho las condiciones eran perfectas pero greens que ruedan realmente bien rápidos y si uno falla la posición por donde ingresa justamente a la plataforma del pasto corto puede meterse en problemas Miguel Sancho Luz que está quinto en el ranking también iba a terminar empatado en el cuarto lugar con un setenta y dos bogeys al uno, nueve dieciséis perdiz al cuatro, diez y catorce para el joven de Club Atlético nueve de julio que tenía esto en el hoyo diecisiete en el par tres, lindísimo par tres del Pilar Golf Club lamentablemente para él se le iba a escapar la oportunidad voy a terminar ciento par y vamos con Tomás Arocena el jugador de Comahue Golf Club empatado también en el cuarto lugar algunos inconvenientes y algunas soluciones para él setenta y dos golpes bogeys al dos, cuatro y dieciocho pero verdis al diez, trece y catorce lo acomodaban Tomás que está cuarto en el ranking y que tendrá que poner el pie en el acelerador si quiere llevarse al gran premio esta semana aquí lo veíamos justamente al jugador de Comahue en el hoyo diecisiete con un gran tiro de salida y de ahí se daba la posibilidad entonces de Verdi se le iba a escapar por muy poco no iba a poder aprovechar y muchos jugadores haciendo muy bien las cosas en el diecisiete pero no logrando invocar su pat otro de los grandes aficionados argentinos Juan Inova el hombre de Chacabuco Golf Club termina solo en el tercer lugar con un golpe bajo el par setenta y uno para él logrando Verdi al dos y al nueve un jugador que está séptimo en el ranking lamentablemente el bogey al dieciocho en un mal cierre lo retrasaba un poquito pero igualmente un muy buen trabajo para el jugador de Fenova que si bien no le alcanza los números tendrá obviamente y será protagonista como cada una de las semanas donde hay torneos de aficionados cerrando en gran forma en el hoyo nueve y después un muy buen tiro aquí al hoyo diecisiete saliendo apenas por la derecha pero como decíamos muy pocos lograron invocar sus parts a pesar de haber estado en una muy buena posición de distancia difícil de leer bandera que defendió muy bien el hoyo diecisiete lamentablemente para Juani como decíamos terminaba con bogey al dieciocho y eso lo dejaba en menos uno para el campeonato a dos de la punta punta que está en este momento siendo compartida por Ramiro García Veiga el gran jugador de Lomas campeón de interclubes quien iba a tener una vuelta muy buena con un sesenta y nueve menos tres y empatando como decíamos el primer lugar un bogey al cinco y el dieciocho aquí no podía aprovechar pero Verdis al uno al tres al doce al trece y ahora veremos lo que hacía en el hoyo diecisiete después de este cierre en el hoyo nueve tenía primero esto acomodar su pelota una difícil posición pero esta que iba a correr un poco más de la cuenta igualmente iba a terminar en la encantarilla liberación sin problema después un muy buen tiro de recuperación jugando con su pater para asegurar entonces de esa manera el par y seguir trabajando la vuelta vuelta que le iba a ser muy buena realmente semana muy buena también estuvo en la primera etapa de esta serie final no pudo conflictar en los hoyos de desempate pero aquí en el diecisiete tenía este gran tiro iba a ser su verde y de esa manera llegar a cuatro menos para el día cuatro menos para el campeonato lamentablemente como les mencionamos el hoyo dieciocho le iba a jugar una mala pasada así iba a llevar el bogey igualmente iba a terminar en tres menos y líder empatado con este hombre con otro de los grandes aficionados argentinos con Juan Martín Lobreiro el joven de el paraíso iba a hacer un muy buen trabajo con un tres menos 69 para él está segundo en el ranking y sabe que tiene que terminar en lo más alto y de esa manera comprometer a Andy John un baun hijo jugador de Altagracia Bogis al dos y al doce para Juan Martín pero después una serie consecutiva de verdis al cinco al ocho al trece al quince aquí salvándose como decíamos en el hoyo nueve dejando eso para llevarse el par y el último verde para él iba a ser en el hoyo diecisiete en el par tres uno de los hombres que si lo aprovechó pegando un muy buen tiro quedó corta por nada esa pelota si corría un poco más tenía su oportunidad de acertar el hoyo igualmente lo iba a aprovechar y de esta manera entonces se quedaba con el verde y de esa manera llegaba a la punta tres menos para el campeonato sesenta y nueve golpes y aquí en el dieciocho se iba a jugar su última carta pelota que quedaba justo abajo de la superficie es muy difícil desde ahí y Juan Martín lo hacía en gran forma en un momento parecía que esa pelota podía entrar lamentablemente para él pasa por la derecha y se pasa un poco más de la cuenta igualmente de manera como decíamos muy buena cierra con par y de esa manera queda empatado entonces en el primer lugar del tablero tablero que repasamos con lobreiro lo más alto junto a Ramiro García Vega Nova en la tercera ubicación Arocena en la cuarta con Sancho Luz Ludeña Acuña en el octavo puesto Schoenbaum Prone y Caride y Caride y Caride y Caride y Caride